Yo tengo entendido que los vuelos están llegando el martes, he entendido que hay un vuelo que llegue a Iguazú ya el día martes, también en Tendocaposadas. Hemos trabajado mucho en materia de seguridad y en esta semana hemos enviado los protocolos de la provincia, no sólo al Ministerio de Transporte de la Nación para que pueda instruir a todas las líneas que llegan a Misiones cuáles son los requisitos. Y esto parece algo, ¿qué es lo que piden Misiones para entrar? Nada más que tener el resultado de un análisis negativo en las últimas 48 horas, nada más. Sencillo. Y eso puede ser quien venga a visitar las ruinas de San Ignacio, quien quiera irse a Puerto Iguazú, quien quiera irse al Soberdio, quien venga de Ituzangó, quien venga de algún lado. Si bien ahora con Ituzangó tenemos la posibilidad de ir y vuelta en este fin de semana, que hemos instrumentado una medida rápida para que la gente se pueda ir. Pero venir a Misiones nos requiere mucho más trámite que el trámite de cuidarse uno mismo y de cuidar a los demás. Que debería ser algo común en toda la Argentina, ¿no? Es decir, bueno, así como a los misioneros, cuando viajamos a cualquier lugar del mundo, nos piden el certificado de la fiebre amarilla, nosotros pedimos el de COVID. ¿Va a ser una buena experiencia, doctor, para el próximo paso, los viajes con posibilidades turísticas? Sí, sin duda. El protocolo de turismo también lo hemos presentado ante el Ministerio de Transporte de la Nación.